Frindalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, seccional Duarte, se refirió este miércoles a la situación que atraviesa el gremio, asegurando la mayoría de los casos son tomados por la Oficina Nacional de Defensa Pública, dejando en el olvido a los abogados privados. Sí, nosotros como Colegio de Abogados hemos iniciado una lucha, una lucha constante y firme en contra de la defensoría, porque no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que los defensores públicos perciban el 100% casi de los casos que se dan, no solamente en este Distrito Judicial, sino en el país completo. Esa práctica de los defensores asistir a las cárceles, al cuartel, a la fortaleza, no solamente para ver si hay un cliente, una persona detenida que no tenga abogado, sino que ellos penetran al interior de la fortaleza, al interior de las cárceles, donde nosotros no tenemos acceso y perciben los casos. Es una práctica desleal. Entonces se están escudando que supuestamente la ley le permite el acceso. Eso no es así. Agrega estarán firmes ante su posición. Si tenemos que hacer una vigilia a los abogados en las cárceles para no permitir el acceso a los defensores públicos, se lo vamos a hacer. Con esto no decimos que vamos en contra de nuestros amigos los defensores. Aquí tenemos defensores, todos son honestos, son abogados, litigantes, pero lamentablemente la coordinación, la dirección, es la que lo obliga a ellos a ir a percibir esos casos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.